Música 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 Por fin soy yo Por fin soy yo, por fin soy yo Hola bebe, cuanto duras sin que te maten? Chucha Me va a seguir guanto No puedo entrar Perdón No puedo entrar Hay alguien muerto Hay un muerto Y se estiró para abajo Déjenme ver los colores Pero no se puede hablar, que hacen hablando ahora? Es que bueno Lo que estaban diciendo Lo que estaban diciendo Yo estaba afk, salí de la base Salí de la base para la derecha, estaba con Facundo No se que más, y lo vimos detrás de la reja Yo estaba con Facundo Puede ser que el bichito se metió al piso ese No se que Es mentiroso, si yo estaba afk Estaba atrás tuyo Deja de mentir No se que más Yo se que Facundo y no se que más estaban No eran, pero éramos nosotros tres Yo vi un muerto y un muerto Escuchen, les propongo algo Matemos bichos y nos seguimos jugando No pasa nada Con Pocho Ya lo hice ¿Perdón? ¿Cuál es la técnica? Es votarte Pero hueón, si no salí de la base Con Pocho hiciste lo mismo Son unos idiotas Son muy mal Me parece bien hacerlo Cuál es la técnica Pues perfecto Hueón, después de 3 horas jugando Me toca fusil Me tomé Tengo hasta una música de suspenso No puedo ni usarla AY NO PUEDO CREER WEA SON DEMASIADOS OK, TAMOS CON FOCHO Dejo a la FK aquí con FOCHO Vamos a hacer la técnica de la FK Porque acá arriba nadie vuelve Pero vos podes pensar que tal vez es un play Está mal igual Ok, nadie vuelve para allá, ese nunca lo van a pillar Nunca La técnica de la FK siempre funciona Siempre Ya todos hicieron la misión de ahí arriba Es una free kill Ok gente, vi el cosito de los signos vitales Y estaba el amarillo muerto Pfff Fue el tatita Así que ¿Alguien estuvo sugerido amarillo? Yo no Yo estaba arreglando la luz con la Lole y estaba al lado Yo estaba con Jasecito ¿Alguno vio para que lado se fuera amarillo no? No No Emma, no se te escuche Emma No miro, no miro No se, para mi es cuanto Emma, boludo, ¿Dónde estaba? Ah, mentira Si, si, si Che, y Emma donde estaba? ¿Que onda? Está conmigo, está haciendo el test Quiero comprobar que soy con la persona ¿Ocho? ¿Ocho? No, estaba viendo ¿Quién me votó atrás? Fue Kim ¿Ahhh? ¡Jaja! Gracias a buscar por los cuatro meses Gracias mi bro Muchas gracias por el apoyo Mucho Mucho no cambie Juan Vamos compa Vení No se puede hablar No se puede hablar Jaja A ver que esta complicado. En resumen como que este game, como que los guas que me caen realmente, esta bien. Tampoco te digo que Inset, pero como que yo juego el fin mucho de sim, como que las cosas las hacen bien. Como que te dan la jungla y todo eso. Pero esfuerzan mucho. Te digo que todos mis clientes dicen que es como que van a caer, van a caer, van a caer, van a caer, pero acá nunca tienen ni idea para palmear. Porque no toman el peso que es la jungla, el palme o el palmentos, es muy tipo... No, no se escucha, no se escucha. Hola gente, como están? Acá Kim, capitán de la tripulación. Tengo una sospecha muy evidente y voy a poner un trato sobre la mesa. Pájaro. Vale. Para mi... Ya la voté a Gaiper, pero a tu. Es Vocho y es Rakis. 100% man. Están campeando los dos metes juntos, man. Yo estoy siguiendo a... Escuchen, escuchen. Si no es uno de los dos, votar el que quiera, yo me quedo en la mesa y me votan y me sacan. Escuchen. Yo estoy siguiendo a Focho porque me estaba siguiendo antes. Quiero agregar algo, quiero agregar algo. Viven las cámaras. Rakis, viven las cámaras. Hoy, en esta partida. Hoy. 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 Estamos apagados. Rakis, lo piso una vez. Yo estuve en las cámaras todo el rato. Estamos en la misma página. Yo también quería decir algo de Rakis. Rakis, a mi. Rakis, estaba siguiendo. Rakis, estaba siguiendo. Y después yo me... No, no. Esa fue es fake porque yo estaba siguiendo a Focho y se me perdió, güero. No sé por qué estaba bajando antes. Estaba siguiendo a Focho y se me perdió. De Focho, de Focho no tengo idea. De Focho corrí todo el mapa. Por decisión... Al lado de Rakis. Yo creo que era el lado de la pija de Rakis. Bueno, bueno, si quieren mateme, si quieren mateme. Si quieren mateme. Si quieren mateme. Si quieren mateme. Si no soy yo, si no soy yo... Escúchame. Si no soy yo, es Focho. Si no soy yo, es Focho. Si no soy yo, es Focho. Aviso. Ok. Mateme, mateme si quieren, mateme si quieren perder. Si no soy yo, es Focho porque me estaba siguiendo hace rato. Si no es Rakis, escúchen. Si no es Rakis, yo me quedo ahí en los cuarenta o treinta segundos y me botan. Ok. Bueno. Yo voy a botar a Focho. No piso las cámaras. Qué casualidad. Si no soy yo, es Focho. Bueno, acuérdense. FRACASADOS. 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 Ay, el otro día estaba jugando muy bien de asesino, weón. Estoy pichándola ahora. Voy a guayar a Gonto por Narigón, weón. Le voy a cerrar todas las puertas en la cara. ¡Suscríbete al canal!